Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari 296 GT3 y como dice que el título del nuevo GT3 de Maranelo se descubre. Bueno, como sabemos el ya veterano modelo 488 GT3 Evo ya posee un sucesor con la forma del nuevo coche superdeportivo híbrido enchufable de Ferrari que aunque se deja en casa la parte eléctrica, sigue poseyendo su profulsor biturbo tipo V6 y un chasis aerodinámica de carreras y bueno, sin más que decir hablemos de aquello. Bueno, como sabemos la llegada del nuevo Ferrari 296 GTB supuso un cambio de era en la marca automotriz domiciliaria de Maranelo que por primera vez introduce la electrificación dentro de su línea habitual y bueno, lo que nadie esperaba seguramente que fuera a transformarse la nueva insignia de la firma automotriz italiana en el mundo de las competencias GT ya que si bien uno podría esperar que el nuevo GT3 de la firma automotriz del cabalino sería el F8 tributo hace poco menos se supo que Ferrari decidió prematuramente jubilarlo pero a cambio la casa automotriz con cuartel general domiciliado en Maranelo sorprendió con este Ferrari 296 GT3 y lo cierto es que con lo espectacular y agresivo que se ve lo acepta por completo y bueno, de hecho, luego de algunos teasers y apariciones precisamente en Fiorano obviamente donde está el circuito de pruebas privado de la marca Ferrari junto a su cuartel central y su fábrica en Maranelo donde se pudo cazar a este coche ya en movimiento y la marca automotriz italiana por fin lo reveló de manera oficial completamente bueno, como se puede ver se encuentra no como con una carrocería ensanchada y rebajada con una parte frontal llena de aletines laterales un generoso splitter frontal que deja pasar el aire por el centro y robe todo y cobre todos unos agresivos pasos ruedas con branquias bueno, la vista lateral no hace sino reforzar aquel tan llamativo look al añadir una llamativa silueta de la versión de ciudad del coche deportivo italiano una rueda de competición con 7 radios con diseño doble y un gran alerón posterior de gran anchura en una saga en la que se acompaña también con un generoso difusor y una doble salida escape o escape, o tu escape como quieran decirle completa bastante elevada justo debajo de los pilotos posteriores bueno, pero quizás el cambio más llamativo aunque posee bastante sentido por el tipo de reglamento de GT3 sea el hecho de que para su versión de carreras este modelo se dejó en casa la parte eléctrica de su sistema híbrido enchufable de este modo su motor biturbo tipo B6 que tiene 2,9 litros actuará totalmente solo y reduciendo ligeramente su potencia original deteniendo 663 CV en esta sección térmica para tener como potencia 600 CV y dejarse los requisitos de la competición mientras que el peso total se deja teniendo teniendo 1250 kilos la mala noticia más que evidente ya en el video que está en este artículo noticioso es que este bloque tipo B6 turbo alimentado no suena también como el antiguo bloque tipo B8 como se pudo comprobar en sus primeras apariciones la pista privada de Ferrari se enfiora dentro de su programa de pruebas bueno, Ferrari explica que el diseño en B a 120 grados de este bloque permite alojar los turbos dentro de la misma B para así compactar más el paquete y poder colocar el motor en una posición baja y adelantada que permite mejorar el equilibrio y centro de gravedad de este vehículo aparte de que por supuesto también resulta mucho más ligero que su modelo predecedor y bueno, eso se suma a un chasis de aluminio optimizado con cada uno de sus elementos distribuidos de manera más óptima pensando incluso en agilizar las paradas en pits y bueno, por supuesto, también se cuidó la frenada con un mejorado sistema de frenos firmados por la marca Brembo y bueno, como hacemos en la sección interior se vuelve a encontrar con una cabina adaptada a competición y bastante enfocada a la seguridad y bueno, reforzada por una robusta jaula antivuelco que permite mejorar la rigidez y acompañada con unos nuevos asientos marca Savelt hecho con fibra de carbono fijado directamente al chasis al cual se puede acceder fácilmente en caso de un fuerte accidente para la atracción segura del piloto y bueno, además la marca Ferrari también trabajó en la fiabilidad de este coche con largas sesiones de simulación y pruebas de estrés y fatiga para garantizar el mejor comportamiento y bueno, de este modo Ferrari va a jubilar a su exitoso modelo 488 GT3 Evo que junto con sus predecedores más cercanos dejó un envidiable palmarés teniendo 107 títulos con 429 triunfos en 770 participaciones que lo dejan como el coche Ferrari de carrera más exitoso de todos los tiempos esperemos que este modelo esté a la altura de ese semejante legado y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao